Un mega evento Un enorme desafío Seis argentinos por primera vez En la Catedral del Enduro de la mano de Vida Argentina Presentando el Transmontaña al Mundo Con espíritu de grupo Una visión, un objetivo Un hemisferio desconocido Dureza, audacia, decisión Serán vitales en la carrera más extrema del mundo Red Bull Romaniacs 2017 No será igual Porque esta vez La visión argentina estará en carrera 25 al 29 de julio Sibiu, Romanias Lo vivirás por Mototime Argentina